Bueno, son de barrio, acá vamos a poner la música y vamos a ver, vos me vas a ver para cuando me vas a ver por video y cantando y todo en las maletas y bueno, por eso vamos a arrancar con la música, así que son de barrio, vamos a escuchar son de barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!